Hola y bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Migenera Cine, Cine Hecho en Casa, hoy con un gran director de cine colombiano, él es Gustavo Nieto Roa. Gustavo, bienvenido. Un placer, Marío, de estar aquí como tu invitado, acompañándote en esta hora y esperando que mucha gente tenga la oportunidad y el interés de seguirnos. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Empecemos por saber quién es Gustavo Nieto Roa. Gustavo Nieto Roa. Bueno, pues yo soy una persona que he dedicado toda mi vida a hacer cine. Desde muy niño ya yo sabía que cuando grande yo quería hacer películas. De hecho, mi primera película la vi como a los cuatro años que mi mamá me llevó a verla en la sala de cine del Colegio de los Padres Salesianos, en la ciudad de Tunja, donde yo vivía. Y saliendo de ver esa película, le pregunté a mi mamá que cómo hacían eso. Y ella me dijo, no sé, mi hijito, eso lo hacen por allá en Estados Unidos. Y yo recuerdo haberle dicho, mami, cuando yo sea grande, yo quiero ir a Estados Unidos y quiero hacer películas, ¿no? Y bueno, es lo que he hecho toda mi vida hasta ahora. Bueno, pero me imagino que eso tuvo una especie de proceso. ¿Cómo llegas tú a ser director? Sí, obviamente todo es un proceso, ¿sí? Primero, yo quería ser actor porque era lo que yo veía, ¿no? Yo como niño iba a ver una sala de cine y yo veía a los actores. Entonces, aprovechaba cualquier oportunidad en el colegio para hacer obras de teatro. Y cuando venía a Bogotá en las vacaciones, había una escuela de teatro que era de la ciudad, era una escuela municipal, en la avenida Jiménez, abajito de la séptima, y yo iba y tomaba clases allá. Y lo más cercano que había al cine en ese entonces era la radio, por el sonido. Y también la fotografía, como los periódicos, las revistas. Entonces, yo me dije, bueno, yo tengo que trabajar el sonido y me voy a presentar a la emisora de radio de Tunja, de mi ciudad, a ver si me dan algún trabajo. Yo tenía apenas unos 13 años, era muy niño. Y para mi sorpresa, en la emisora de Tunja, Radio Boyacá, me dijeron, bueno, vamos a hacerle una prueba de lectura. Y leí, y me dieron el trabajo de locutor, ¿no? Y yo estaba interno en el colegio en ese entonces, de los padres jesuitas, y fui y le conté al rector del colegio que me daban un trabajo de seis horas diarias, dos horas de seis de la mañana a ocho, de doce a las dos de la tarde, y de seis de la tarde a ocho de la noche. Y el rector me dijo, bueno, pues yo le doy facilidad para que usted pueda ir a esas horas a la emisora que quedaba a dos cuadras de distancia, afortunadamente. Y así fue como yo me inicié de locutor y de manejo de la sala de sonido. Ponía los discos, ¿no?, las comerciales. Y eso para mí fue una experiencia muy, muy buena. Luego, pensando en la fotografía, me compré una cámara de fotografía, muy barata, pero tomaba fotos, y comencé a tomar fotos, a contar historias que eran publicadas en el periódico del colegio. Y yo llegué a ser también el director de ese periódico. Y todo eso para mí fue mi mejor escuela, yo creo. Cuando terminé el bachillerato, yo quería ir a Estados Unidos a estudiar cine. Y mi papá me dijo, no, 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 usted se va a la universidad a estudiar Derecho. Y yo le dije, papi, pero es que yo no quiero estudiar Derecho, yo quiero hacer cine. Y mi papá me decía, ¿y eso qué es? Para él, el cine, él nunca había visto de verdad una película. Estamos hablando de 1960, ¿no? Hace ya, mira, 70 años, poquito menos. Y bueno, mi papá me dijo, si usted no quiere estudiar en la universidad, usted verá qué hace, pero no cuente conmigo. Y fui a trabajar a Radio Zutatenza, una emisora que en ese entonces era muy conocida en Colombia. y fui a trabajar como radioactor, como locutor de noticias. Y estando allí en la emisora, apareció un gringo, un americano ahí a conocer la emisora, con una cámara. Y yo me le acerqué y le dije, ah, cuando yo vaya a Estados Unidos, yo voy a ser director de cine. Y él me dijo, bueno, ¿y usted qué hace ahora? Y le dije, no, pues soy locutor aquí, soy radioactor, escribo los libretos para algunos programas, y soy fotógrafo, por aquello de que cuando estaba en el colegio era fotógrafo, fotógrafo, ¿no? Y me dijo, ah, yo necesito un asistente como usted. Y enseguida me dio un trabajo. Y con él me recorrí algunas ciudades de Colombia, ayudándole, cargándole la cámara, ¿no? Pero fue él el que me ayudó a ir a Estados Unidos, me pagó el viaje, me dio trabajo en Nueva York, me ayudó a entrar a la universidad, a New York University, y estudié cine, producción de cine. Pero estando allá en la universidad, como al cuarto semestre, llegaron unos uniformados del ejército, y pusieron a todos los alumnos en fila, y nos iban preguntando, ¿usted qué hace? ¿Usted qué estudia? ¿Usted dónde es? Y yo dije, bueno, yo soy de Colombia, y me dijo, ah, colombiano. Le damos dos opciones. Una, irse al ejército en la guerra que estamos con Vietnam, o regresarse inmediatamente a Colombia, escoja. Y yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer en el ejército? Una pregunta un poco tonta, porque los que van al ejército van a disparar, ¿no? Y me dijeron, usted está estudiando cine, le vamos a dar una cámara. Ah, no, bueno, ya, y me metí al ejército. Y pasé tres años en el ejército en Europa, me mandaron a Europa, y me convertí en el oficial de información del ejército americano. Había muchos oficiales, yo era uno de ellos, pero me asignaron ser el oficial personal del comandante de las fuerzas militares en Europa, en los Estados Unidos. Yo andaba con él, era como su sombra, tomándole fotos, haciéndole videos, ¿no? Y esa fue como mi experiencia. Luego, cuando regresé a Estados Unidos, vi que había un puesto en Naciones Unidas y me presenté y me lo dieron. Y en poco tiempo me convertí en el productor de documentales para Naciones Unidas y viajé durante seis años por todo el mundo haciendo documentales, haciendo películas, porque yo hacía esos documentales como si fueran películas. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, pero es que estoy limitado aquí porque no puedo hacer películas de ficción como yo realmente quería. Y renuncié a Naciones Unidas para regresarme a Colombia a hacer películas de ficción. Y el jefe que yo tenía en Naciones Unidas me dijo, usted está loco, usted no sabe lo que cuesta hacer una película, lo complicado y difícil que es hacer eso. Aquí en Naciones Unidas le estamos dando todo, ¿no? Pero bueno, si usted quiere irse, pues, ¿dónde le firmo? y me firmó y me vine a Colombia. Y ahí comenzamos, yo pensé que llegar a Colombia iba a ser una oportunidad de hacer cine como yo quería, muy buena. Y descubrí que a nadie le importaba que yo hubiera estudiado cine en Estados Unidos, que yo hubiera traído unos muy buenos equipos de cámaras, de mesas de edición, etcétera. Y fue un tiempo muy complicado. Mi amigo, yo tenía un gran amigo que en ese momento era ministro de educación, con el que yo había estudiado en el bachillerato, Luis Carlos Galán Siguiente. Y él me dijo, Gustavo, soy ministro de educación y te voy a poner de director de la televisión educativa. Y le dije, bueno, está bien, listo. Pero me di cuenta que ese era un trabajo muy burocrático y que no era para hacer cine y antes de posesionarme le dije, no, 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 más bien ayúdeme a hacer una película. Y me dijo, bueno, ¿y qué es lo que usted necesita para hacer cine? Yo le dije, plata, es lo único, es que el cine es plata, ¿no? Necesitamos dinero para... Y coincidió con que otros amigos estaban en la en la secretaría de la de la presidencia, Julio Nieto Bernal se llamaba, otra gente estaba en la superintendencia de de comercio, otra gente estaba en en Comex, que después se llamó, hoy se llama ProColombia, y dijeron, bueno, pues vamos a reunirnos a ver cómo conseguimos dinero para para que Gustavo pueda hacer cine en Colombia. y se inventaron algo que hasta hoy está vigente, que se llama el sobre los cortos de sobreprecio. Y dictaron una una ley en la que era obligatorio que todas las salas de cine en Colombia presentaran una película de cortometraje entre unos siete y doce minutos y se cobraba un extra, por eso se llamaba sobreprecio, en la boleta, que se distribuía entre el dueño de la sala de cine, el productor del corto y el dueño de la película que se exhibía en en ese momento. Y ese fue el inicio del cine colombiano hasta hoy realmente, porque ahí se comenzaron a generar unos recursos que mucha gente de ese momento aprovechó y comenzaron a hacerse películas de cortometraje y luego se fue dando largos metrajes y bueno, ya viene toda una historia hasta hoy de producción de cine colombiano. ¿Por qué tú crees que es tan difícil el cine colombiano sea rentable? Bueno, yo tengo el me siento muy orgulloso hoy día yo de que mis películas han sido muy productivas, muy rentables. Gracias a que mis películas han generado dinero he podido hacer hasta el momento como 20 películas de largometraje no solamente aquí en Colombia sino también en Brasil en México y es muy difícil el cine cuando se hace sin tener en cuenta los gustos del público o sea el cine es una de esas actividades que requieren la participación de grandes números de espectadores otros artistas como el pintor el escultor hacen obras como para satisfacer su verdadero arte o su verdadero espíritu creador sin importar si hay alguien que le guste o no le guste ¿no? pero es que el cine requiere de mucha gente requiere si tú vas a ver una película de esas que exhiben en salas de cine al final cuando aparecen los créditos pareciera que nunca se fueran a terminar ¿no? porque son cientos de personas los que participan de una u otra manera y toda esa gente pues necesita dinero más los recursos técnicos etcétera esos son muy costosos entonces hay que hacer un cine que convoque multitudes de millones de personas para que se pueda pagar el cine la película se pueda tener un margen que permita hacer otras películas y en en Colombia las películas que se hacen en general en promedio digámoslo así no convocan multitudes de millones y ese es el ese es el gran problema yo tengo películas como el taquista millonario que hasta hoy tiene los récords de taquilla que cuando se estrenó en salas de cine la vieron más de dos millones y medio de personas mi última película que se llama mariposas verdes hoy está según las estadísticas de plataformas ha sido vista por más de 300 millones de personas alrededor del mundo entonces eso es lo que me permite continuar haciendo películas no ahora en Colombia y en otros países existen incentivos fiscales de los gobiernos para ayudar a que los inversionistas se animen y pongan el dinero en proyectos cinematográficos el problema es que por más de que se les devuelve mira se les devuelve en Colombia el 165% de lo que ellos invierten el gobierno se les devuelve muy pocos inversionistas se le miden porque ellos están recuperando por decir así el 60% de la inversión pero todavía queda un 40% y si no hay manera de demostrarles que van a recuperar el 40% eso ya es una pérdida para ellos y ahí está el problema y cuando se hace cine financiado 100% por el Estado como son la mayoría de las películas que se hacen en Colombia los realizadores no tienen en cuenta al público porque lo que les interesa es que van a recibir un subsidio del Estado y van a quedar muy contentos con que hicieron su película pero son películas que no pasan de 8000 9000 espectadores y con eso no se logra ni pagar el avisito que hay que poner en el periódico para que la gente vaya a ver la película ese es el problema del cine colombiano bueno son dos cosas diferentes la crítica y la taquilla si hay muchos realizadores de cine que buscan el éxito de la crítica que los críticos digan esta película es muy buena no es excelente pero hay una hay un fenómeno y es que lo que los críticos dicen no impacta el público masivo lo único que impacta lo único que le llama la atención al público masivo es lo que llamamos la publicidad de boca en boca es lo que la gente dice de la película y cuando la gente dice que le gustó la película eso hace que otra gente vaya a ver la película por eso los primeros días de exhibición de una película el primer fin de semana es lo que define si la película va a ser un éxito o un fracaso no importa lo que hayan dicho los críticos porque es la gente que sale de ver la película en el primer fin de semana las estrenan por lo general los jueves entonces está el viernes el sábado y el domingo la gente que va a ver la película el viernes el sábado el domingo define si la película va a ser un éxito o no porque comienza a hablarle y contarle a sus amigos que la película si vale la pena y eso hace que la audiencia se mantenga comience a crecer y se convierta en millones de millones o hace que ya al lunes siguiente nadie más vuelva a ver la película ahí es donde está el factor de éxito si si película que yo hago le llama la atención y le gusta a mi gente o sea a mi público que va a una sala de cine que paga por ir a una sala de cine pues ese es un éxito yo soy de los que prefiere el éxito de taquilla al éxito de de la crítica de hecho creo que mis todas mis películas los críticos las odian y hablan muy mal de ellas pero porque las odian y porque hablan tan mal de ellas porque les da rabia que mucha gente las quiera ir a ver y las vea entre un hombre y una mujer con suerte y entre sábanas pasaron 16 años que pasó contigo durante ese tiempo porque no hiciste cine bueno eso viene un poco antes de una mujer con suerte eso viene desde 1980 en 1980 yo tenía dos películas en las salas de cine una se llamaba el inmigrante latino y la otra tiempo para tomar y estaban barriendo en taquilla o sea eran las películas más más exitosas de ese momento estábamos en un diciembre y me llama el gerente de ese entonces de cine Colombia que se llamaba José María de Guzmán y me dice Gustavo el éxito de sus películas nos está causando muchos problemas películas no te vamos a exhibir más películas entonces llamaron a mis inversionistas que pues andábamos juntos y les dijeron así de frente mire no le den más dinero a Gustavo para hacer películas porque no se las vamos a exhibir más y yo les pregunté y bueno y cuál es el problema con el éxito de mis películas y me dijeron Gustavo están llamando la atención del gobierno para comenzar que se quiere inmiscuir en nuestro negocio porque nos quiere cobrar que un impuesto para financiar cine colombiano porque los colombianos los jóvenes de ese entonces mis compañeros de de también querían hacer cine y estaban exigiéndole al gobierno que les ayudara que les diera dinero que les permitiera de alguna u otra manera facilitarles hacer cine y cine colombia en ese momento no quería sino exhibir sus películas extranjeras que traían a unos precios regalados la verdad que tener que compartir los ingresos con las películas colombianas o sea con mis películas y eso me paró pero luego vino una película que se llamó que me la financió el ministerio de comunicaciones de entonces y duró un buen tiempo por ahí sin exhibirse porque no la querían exhibir pero al fin la exhibieron como de mala gana pero la exhibieron y luego me encontré un productor en Estados Unidos que me dijo mire sus películas en la televisión de Estados Unidos son un éxito unos ratings impresionantes yo quiero financiarle producirle una película y fue cuando hice una mujer con suerte pero la hice y en Colombia ya en ese momento había salido ese gerente pero la nueva administración de ese entonces no sabía cómo cómo promover cómo exhibir una película colombiana bueno y sí pasó ahí pasó muy bien pero pasó sin pena ni gloria pero la película se exhibió en Estados Unidos se exhibió en la televisión de América Latina bueno fue para mi productor de Miami fue un gran gran éxito y luego y luego no volvió no volví a hacer cine hasta como tú dices unos cuantos años después que dije no yo lo que sé hacer es cine yo quiero volver y volví con la película en tres años en 1900 en el año 2008 no 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 Gracias por ver el video.